Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video de reacción para el canal. Esta vez vamos a reaccionar a un artista nuevo, este artista se llama Aldos. Es un artista cubano, rap con ciencia también, me lo recomendaron bastante. Si no me equivoco, en ese comentario me dejaron que hizo una canción con Cancerbero. Pero esta vez me metí en YouTube, puse Aldos y la primera canción que me salió la elegí. Sé que es un artista cubano, un rap con ciencia, así que bueno, vamos a ver. Estoy un poquito ansioso, es mi primera canción. Vamos a ver, vamos a ver ahí. El artista se llama Aldos, como dice acá, el aldeano y es Reality Flow X. Y cuando solo por la calle, todos los días fumando María. Lo mismo por Tampa Bay que por Galleria. Todos saben que conmigo, no que es con la pinga mía. Muchos dijeron que bueno, el aldeano seguro en la yuma por fin se quedó. Ese no rapea más nunca. La Coca-Cola en los vidos tomó. Pero el aldeano salió de las drogas y de su gente que ha más oído. Y desde mi casa le tengo las nalgas con hipos y pipos. Con puro equipo, tú te equipo recójan, se mojan, no flojan mi lírica. Lo que incomoda, no jodan lo mío, escultura lo tuyo en la moda. Me desfego en todas mis brotas, no quiero parar lo que traigo, porque es pura magia mostrando destreza. Mi cementerio secado con la satisca, te apunto una cabeza. Si me quedé, pero que desde aquí te la he hecho cinco chivadón. Tú no te ves que parece que tienes parásito en el barrigón. Jamás me caí en tu descaro, pagaron, pero no pagaron a mi corazón. Mi arte no tiene competencia y tampoco comparación. Sinceramente no sé lo que dijo, pero la manera de rapear creo que se llama lírica o doble tempo se llama. Pero la manera de decir las cosas que tiene es impresionante. Yo para grabar una intro tengo que hacerlo tres o cuatro veces porque me trabo al decirlo o repito muchas veces las palabras. Es impresionante la habilidad que tiene esta gente para rapear de esta manera. Yo no sé si se gana así con experiencia o no sé si se hayan tocado con la varita, sinceramente, no. Es impresionante, impresionante. Me tiran pero no me igualan. Tú sabes muy bien que soy experto en ponerte en la fiesta bien mala. Pólvora en las balas. Apunta a tu psiqui, espiqui y estupas. Sintieran orgullo. Si vieran en vida como estos raperos. Fasante con mi flow destruyo. Escucha esta letra. Tremendo. Suena cubana, no gringa. Apartado al final de mi cuerpo. Solo puedes verme los ojos mandinga. Suena cubana, no gringa. Eso me encanta cuando un artista muestra su bandera, muestra su patria. Acá hay un artista argentino que se llama Trueno. Hay varios artistas que lo hacen. E hizo una canción nombrando todas las provincias de Argentina y sus detalles. Sí, su parte más importante de cada provincia. Esa canción me gustaría reaccionarla algún día en el canal. Y veo un poco la manera que él tiene así de rapear. Y me hace acordar a dos artistas cristianos. Uno que se llama Filip y el otro que se llama Natán el Profeta. Muy buenos. Muy buenos freestyleando también. Y tienen muy buenas canciones. No solamente te hablan de Jesús y Jesús todo el tiempo. Que desde mi punto de vista no está mal. Soy cristiano y para mí está bueno. Pero sí tiene un rap con ciencia también. Y está muy bueno. Me gustaría traer más de ese tipo de artistas también en el canal. Así que estoy pensándolo. Subí una encuesta hace un tiempo y vi que varios participaron de esa encuesta. Y les gustó la idea. Así que muy pronto va a haber de ese estilo de raperos. Raperos cristianos. Pero nada, no es impresionante la habilidad que tienen para pronunciar las letras. Las palabras. Es impresionante. Meten del pecho a los hombros, talento, las manos, la vida, la pinga. Eso es que es evidente. La gente que habla de otra hace tiempo no singa. La casa del terror te llama. Tinieblas por doquier. Con solo mirar los rengones, las letras con sangre van a aparecer. Vi inyectate mi frase, no hay pase. Tú deberías de temer. No entregas mi cueva. Porque en mi cueva te puedes perder. Hacienes en el límite. Mi estilo de verano límite. Los líderes tuyos son títeres. Dime pa' qué te compara tu vida de él. Mira, te dime de veras si tú y tu pandilla no sabes muy bien que cuando yo estoy 6K, entonces fuego también. Me lo como sin cucharas. Y en mi obra de la canción. ¿Y la vas? Vamos chiquita. Vamos. Vuelan intriguitas raras, somos una luz Que los caminos oscuros de tu mente aclaran Oye, se prenden las velas solitas Las musas me ven y se excitan Mi pecho se ha quitado, mi cuerpo levita Empiras son las meritas, yo no me vendo ni el culo, le cabro Yo te abro un juego de pinga, mamita El lugar que me gane, lo gane solito Y ese solo Dios me lo quita De piquito pa' guití, la dea en la casa rompiendo Compré papitas y sientas a ver lo que con la pista estoy haciendo Que en esto a mí nadie me para Mi poesía es un hacha Y con ella voy a meterte por la cara Cuando empecé a escribir Descubrí que estaba haciendo algo más ¿Esto será una foto de una película? La escritura es un arma Y es más poderosa de lo que jamás podrá ser un poño Underground Yo, yo, yo Yo Soy un mensajero, luco flow, luco es lan Suelto barra, suelto fuego, soy kick over como es can Es que te estáis diciendo que acabo mi historia, man Dile que también te diga onda y pisan pra solán Vivo tranquilo, siempre quieto como adorno Pero todo el que se lanza le hago pasar un bochorno Me torno un tornado que gira en torno a tu entorno Mi lápiz está más caliente que un preso viendo una porno Retorno y viene un globo, el ego te lo exploto Mi huracán de letras pasa y deja los lápices rotos Saquen de la pista sus escritos y sus escrotos Que el avión anda sin freno y va a aterrizar sin piloto Ahora le pinto el poeta Tiro poesía pura Espectacular Yo no como un terremoto mi lírica atormenta En esto yo soy el demente, tú eres el dementa No hay diles de bolígrafo, el talento no se renta Ni José Luis Cortés juega tantos cosen y sientas Su tumba acaban, escuchen mucho a la papa Por muchas entrevistas que hagan, la dignidad no se lava Dicen que me rompen, que con mi carrera acaban Son copitos de nieve cayendo en mi mar de lava Por más que se dopen, su glúteo dice open Usted descala sandunga y uno tu sabe al galope Si no son perros de pelea, pa' que buscan tope Haceres cien reggaetoneros, no hacen un solo kick hop Vine caminando por el camino más largo Despertando a rima limpia, sus lápices del letargo Frente al maíz, mi jegui y mi árbol Es mucho más hardcore, les dejo las caras Blanca como unas macitas de pargo Bocina con bazooka Chequeé el contenido, la consola está sangrando Toma agua con azúcar En el tímpano unas cucas Poco mojo pa' mi yuga Soy la muestra en forma de flow Respirándote en la nuga Sé que tienen sed de fama con cada disputa Pero a serio ustedes están en la liga y en la viruta Mis musas disfrutan masacrar cuando ejecutan Beben sangre enemiga y mutan partidas de puta Aquí no hay pauta pa' estos seres Aquí loca es pinga Pues si no lo sabía pa' que te enteres El mercado y los medios promover arte no quieren Pero aún así, la música del barrio no se muere Espectacular ¿Vieron el micrófono? Tiene como una rama Debe tener algún significado o algo Algo significativo para él me imagino Espectacular La verdad que es increíble Yo no sé estos tipos de artistas Cómo hacen para rimar de esta manera tan espectacular Incluso ahí le tiró al reggaetonero No sé cuántos reggaetoneros Y no sacan ni un hip hopper Reggaeton es más bien como para bailar Como para vacilar Pero el hip hop es más este estilo Más conciencia Más así Para pensar me imagino yo Corrijanme ustedes Pero bueno amigos Gracias por recomendarme a este artista Sinceramente Quedé sin palabras Tiene un flow impresionante Cuando riman de esta manera Cuando hacen ese doble tempo Yo tengo como le digo Tengo que grabar la intro 4 o 5 veces Porque me trabo en lo que digo O repito muchas veces lo que digo Pero la verdad que es un talento Son gente que están tocados por una varita pareciera Es impresionante O llevan muchísimos años haciendo esto Con constancia Y mejoran día a día Pero es impresionante Me gustaría escuchar más de este artista Amigos Si les gustó el video Déjense ahí un me gusta Y bueno vamos a seguir viendo seguramente Porque me gustó Así que bueno amigos Nos vemos en un próximo video Que Dios los bendiga Los leo ahí en los comentarios Si tienen que apuntalar Algo que decirme de este artista O recomendarme algo Los leo ahí Y bueno estamos charlando Ustedes saben que en los comentarios charlamos Somos charletas Así que amigos nos vemos en un próximo video Que Dios los bendiga Un montón Hasta la próxima Chau chau